El presidente del Partido Dominicano Nueva Esperanza PDNE, licenciado Ramón Martínez Peña, festejó a un considerable número de madres dominicanas en un encuentro realizado en un confortable restaurante ubicado en el municipio Santo Domingo Este, República Dominicana, al cual asistieron directivos y seguidores de la referida organización política. El dirigente político Martínez Peña dijo sentirse satisfecho con el respaldo que viene recibiendo el Partido Dominicano Nueva Esperanza y consideró como un deber aprovechar el inicio del mes de las madres para compartir un mensaje esperanzador y algunos regalos útiles en su cotidiana labor hogareña. Nuestro partido tiene un gran compromiso con el mejoramiento espiritual y material de la mujer dominicana, fundamentalmente con aquellas que cada día dan ejemplo de dignidad, abnegación y ternura en sus familias. Son ellas las que deseamos confíen en nuestra organización partidaria y tengan bien presente que no las vamos a desfraudar nunca, expuso con gran entusiasmo el líder del Partido Dominicano Nueva Esperanza. La mesa directiva en el encuentro estuvo integrada, además de Martínez Peña, por el licenciado José Rosado Martínez, María Luisa Quesada, doctora Jaqueline Rodríguez y el periodista Martín Martínez, secretario general del PDNE y quien tuvo la responsabilidad de conducir la actividad. Luego de los asistentes, recibir importantes informaciones sobre los propósitos, realizaciones y el programa de actividades que tiene previsto realizar el Partido Dominicano Nueva Esperanza, compartieron un suculento almuerzo y varias caseosas. El licenciado Ramón Martínez Peña, presidente del Partido Dominicano Nueva Esperanza, PDNE, dijo, en los actuales momentos se encuentra realizando diversos encuentros en diferentes puntos de la geografía del país en procura de ampliar y fortalecer la nueva entidad política bajo su dirección. Paulatinamente iremos creciendo como nueva alternativa de poder y serán las circunstancias y realidades del mañana las que indicarán qué pasos tendremos que dar en el tablero electoral venidero, si iremos solos o no en las elecciones del 2016. Eso será un asunto que el tiempo determinará, aunque por el momento vale decir que estamos abiertos a las alianzas sin agredir ni olvidar las necesidades e intereses del pueblo dominicano, destacó al término de su exposición y encuentro el presidente del PDNE. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.